La publicidad nos hace desear coches y ropas Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos Cortando los lazos de fuertes tejidos Ailando al pequeño, campando individuos Descubrirá el gueto Androides de yalba Cortando los tiros Cortando los lazos de fuertes tejidos De los lodos más oscuros Son puños como el campeón La inmundicia nos acerca La miseria empatiza nuestra vida Pero si ya no desaparecen Emergen cada nicho, preparados para resurgir De la escoria del gueto, la energía no desaparece Emergen cada nicho, preparados para resurgir De la escoria del gueto Emergen cada nicho, preparados para resurgir